Gente, aquí continuamos nosotros en esta trayectoria, mi gente, de andar vacilando bajo la nieve. Allá va el hombre, ya va a salir congelado, diay. Mira, mira, ya se va a quebrar la jeta. Va a quebrar los dientes. Bueno, aquí vamos a despedir la nieve, vamos, mi linda gente. Se le van a mojar los zapatos. No te vayas todavía, horrible. Uy, esto está hondo. Está hondo, sí. No importa, venimos. Bueno, pues, ahí va, dice que eso ha venido, no importa, dice. No importa si se moja los zapatos, dice. Aquí es jugar a la nieve. Ahí, ven, que después van a dar los dedos súper congelados, mi linda gente. Ahí va a estar diciéndole, vámoslo, vámoslo. Ya me duelen los dedos, me congelan, pero yo le advertí. Bueno, mi linda gente, Dinablo 503 la saluda. Aquí vamos a despedir la nieve porque mañana ya nos toca trabajar de regreso, mi linda gente. Así es que aquí les grabo el último video de la nieve, mi linda gente, de 2000. No, no, no digo nada ya porque es que apenas estamos empezando 2021. 21 perros de Nevada más que van a venir, mi linda gente. Así es que aquí vamos, mi linda gente, congelándolos como con 10 camisas, como con 20 suetres, como con 8 pantalones, como con 20 pares de calcetines y como con 60 guastes, mi linda gente. Aquí vamos, mi linda gente, a darles una deslizada también. ¿A dónde? ¿Lo agarramos? ¿Será que lo agarramos hoy? Sí, entrélo. Ja, ja, ya está el primero. Ah, vienen los demás, vienen más. Tírate arriba, te lo va a prestar. Pues dale, te lo va a prestar un ratito. Apúrate. Apúrate arriba, venga, apúrate. ¡Agárralo! Este... Obviamente. Apúrate. Este bicho se va a quebrar los dientes, ahí viene. Ahí viene, ¿cómo mentiste? Perro bonito. Da, dáselo ya, decirle que muchas gracias. Lléveselo. No, no, lléveselo. No, dáselo, Rivi. Lléveselo a otro. No, dáselo. Vaya, dáselo. Díselo que muchas gracias. Gracias. Y aquí la Dina queriendo estirar como recuerdos cuando era niña chiquita. Mira, aquí vamos, niña chiquita. Vamos a ver. Dina Block 503 y sus aventuras. Aquí en la nieve. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Vaya para allá porque voy. Aquí va a estar yo de cerquita. A mí me gusta cerquita. Aquí voy a ir corriendo con usted. Vamos a ver si es cierto que se deja ir. Uno, dos y tres. Ay, viene, 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 viene. Bueno, yo sabía que me iba a caer de tenermele bien. Andamos arriba. Ay, esto estuvo bueno. Esto estuvo bonito. Pero siento que las orejas se me van a congelar. Ay. Así es mi linda. Mira las orejas. Siento que ya no las siento, que están congeladas. Mírenme. Lujita. Santísimo, Dios. Después de papá. Yeah. Este hombre le va a tener miedo a los niños. Hombre, deje de gritar feo. Ay. Este frío está perro, gente. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. Andale, hijo. ¿Ah? No, hombre, dale. Y el viento no se va, me va a coger las orejas. Venita en otro caminito, porque allá está muy raspado. Quítate, Maury. Enrollá. Ahí, ahí. Enrollálo, para que no te detengan los zapatos. Dale. No, hombre. Es que envolvete los zapatos con el animal. Sí. No. Dale, pues. Mira al Carlos. No, Choya. Dale, pues, de arriba. Dale. Dale. En su marca. Listo. Fuera. Allí quedaron. No, hombre, esta gente. No. Ah, pues. Ríndaselo a Carlos. Que se tire. No, es que ya lo hizo. Muy charoso. Qué viento que está haciendo. Apúrese, si no me la tiro yo. Están poniéndose los guantes. Ah. No. Ahí viene, Carlos. A ver cómo le va. Trata de envolverte las piernas. Ahí así. Ahí así. Socadito y techo ya. Dale. Pero tenés cuidado. Ahí viene. Ahí viene, ve. No, no. Mira de todo el tiempo. Mira. No, ya está. Ya se está endurando. Ya no desliza casi. No, hombre, está ahí. Sí, cabrón y está pierna. A ver, quítese, apúrese. Ay, no puede levantarse, señor. ¿Qué? Ah, que lo grabe. Apúrese, señor, que ya tiene tu oreja congelada. De hocico. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dale, rápido. Ya, ya eres el papo. Vamos, ponle ganas, ponle ganas a las patas. Jalate con las patas. Jalate, ríjate. Baje tú del lado. Baje tú del lado. Baje tú del lado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. No. Vamos, pues. Como es cierto, si no les voy a dar clase, yo, como es. Ay, sí. Ah, pues sí. Como es cierto, que pueden. así no es que emocionante se tiran con todo bueno mi linda gente este es el video despidiéndonos de la nieve verdad porque porque nosotros tenemos que empezar a trabajar y pero la nieve aquí va a continuar verdad mi linda gente chula y hermosa ellos ya van a venir a tirar otra vez démoslo ya son niños unos gringuitos ahí tomándose tomándose el tiempo para zamparse una matada en esta nieve mi linda gente que va a estar bien bonito y nosotros con estas imágenes casi nos estamos despidiendo mi linda gente sin antes de frío está tremendísimo mi linda gente hasta siento que agua caliente me están viendo la oreja es que está mi linda gente chula y hermosa mira como se tira en la diversión de los niños verdad bonito sienten así es mi linda gente que con estas imágenes nos despedimos de DINABLOG 503 bendiciones mi linda gente suscríbase denle like comparta comente y gracias por ser parte del canal de DINABLOG 503 mi linda gente chula y hermosa bendiciones 205 505 21 21 21 22 21 23